Donde quiera que vayas siempre te seguiré De la mano de lejos yo te seguiré En lo negro y en el color y en el amor y en el desamor Donde quiera que vayas yo te seguiré Con tus penas sobre mi espalda te seguiré Donde peces tu carga yo lo olvidaré Soy capaz de cambiar de piel para que sigas amándome De una forma o de otro yo te seguiré Te seguiré mi amor te seguiré Siempre te amé, te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti te seguiré En la cama y en la locura te seguiré En la cama y en la locura te seguiré Si me pides de con azúcar yo te daré Si me quieres como aventura De aventura me vestiré Hasta donde quiera que seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Mi amor te seguiré Te seguiré Porque soy la mitad de ti, te seguiré